Las superproducciones que se ruedan en las islas ofrecen a los profesionales del sector audiovisual un fantástico reto para mostrar sus capacidades al trabajar junto a los grandes del cine. Atri Gutiérrez es la directora de vestuario de la película Project 12 de Bunker, cuyo rodaje ha finalizado hace unos días. Se siente feliz por poder trabajar en casa haciendo lo que le gusta. No es que nos teníamos que formar fuera, ir fuera a trabajar, sino que podemos trabajar en nuestra tierra y actores de fuera, podemos trabajar con ellos directamente, compartir experiencias y hacer la producción desde aquí. Para luego que el producto se venda afuera, pues es como una lanzadera para los canarios. Además se impulsan otros sectores económicos del archipiélago. No sé, dar trabajo a gente de aquí, a costureras de aquí, comprar en tiendas de aquí, o sea que se impulsa a todo el sector de aquí de Canarias. Son muchos los departamentos satisfechos para Juan Miguel Márquez, director de fotografía, trabajar en la última producción de Jaime Falero y Joaquín Sánchez, supone un gran trampolín. La producción de este calibre con actores internacionales, pues es un poco un reto, ¿no? Y después una posibilidad maravillosa de que el curro que estamos haciendo aquí, no solo yo, sino toda la gente del equipo de cámara, pues de decoración, etcétera, pues que se vea en el exterior. Con estos trabajos se exporta el talento de las islas y las grandes producciones se convierten en un escaparate para estos profesionales.